DJ Lucky, doviando que andiamo El Moren, con el papa del reggaeton italiano Ferai, oye, como esta Teresa Salió de La Habana, completa sin cabeza, ¡acau mismo! Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, Italia pone mal a la cabeza Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, a veces se acabó, en Martín y la se pesa Teresa, una muchachita de La Habana Primera bailarina del cabaret Tropicana Quería tener carro, quería tener fama Encontró un italiano que la habló con mucha gana Hey, no vedi que yo sto guardandote Lascia el tuo país y viene a vivere con me Ti porto en Italia, mi regina y el torre Salta su l'aereo y no contare fino a tres Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, Italia pone mal a la cabeza Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, ahora se acabó, en Martín y la se pesa Intanto esta bambina creleva que era una favola Giraba en su quartiere, diciendo presto, será una star Ma ahora lo sa, que era tu cofinto y no es la verita Y ahora faré corte y confesare alta Ni te ves la vista, ni te cadila Hey, cubanita, ¿qué pasa? Te veo triste encerrada en la casa Y rimón sobre petita artaza Ey, boludo y billete, ahora paguí la taza Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, Italia pone mal a la cabeza Como esta Teresa, se fue de La Habana Sin montón la testa, ahora se acabó, en Martín y la se pesa Se quedó, se quedó sin nada La bariza te cogió pa' eso El tipo la dejó, inmerso a la estrada Cuarta de la calle, la estrada Se quedó, se quedó sin nada Se quedó sin nada El tipo la dejó, inmerso a la estrada Patita en la estrada El tipo la dejó, inmerso a la estrada La muchachita quería mucho Quería salir para extranjero Pero su tipo la dejó, sin carro y sin dinero El tipo la dejó, inmerso a la estrada El tipo la dejó, inmerso a la estrada Uy, mira, esto es Ferrari De Steremore DJ Latino Dramoncid Mesta